Este zumo es una pasada, eh. Este zumo es una auténtica pasada. A ver, ahora más, patrocinando un poquito el vídeo, a ver si nos pasa un poquito de calidad aquí en mi canal de YouTube. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Easy Smarted. Hoy es día 10 de julio de 2019 y son las 11.35. Ayer me fui al cine a ver la película de Spider-Man, de Spider-Man, con mi hermano, y la verdad es que está curradita, está bastante bien. De todas las que tiene, de las que tiene primero con el Tommy Maguire, creo que se llama el Tommy no sé cuánto, el primer Spider-Man que sale así moderno, ese no me dice muchas gracias. Luego cambiaron de actor y hubo otro tío que tampoco, que sale, que se hace de, en la película de Facebook, hace como de fundador o algo así, con Mark Zuckerberg. Tampoco me convenció, pero la de este actor, la verdad es que sí. Además, está bien porque lo han hecho todo como rollo siglo XXI. O sea, redes sociales, móviles, página web esa. A veces los superhéroes están y dices tú, sí, pero es que estamos en un mundo que es totalmente diferente. O sea, no es como es el mundo realmente ahora. Está muy bien porque está adaptado a los nuevos tiempos. La película trata de que ellos se van de viaje a Europa y una de las cosas buenas que tienen es que Peter Parker, que es Spider-Man, es un adolescente. Los cómics es un adolescente. Porque a veces Peter Parker, este tío no pega al actor con lo que realmente es. Este tío no es para que vaya al instituto. O sea, al instituto le pasa cosas normales, tiene un instituto. Entonces, se ve como el making of de los, de los, de los, de los famosos, de los superhéroes. Los superhéroes que, por ejemplo, ves una película y destruyen un edificio. Y dices tú, bueno, en ese edificio vivía gente. Esa gente se ha muerto. Esas cosas que no se contaban antes, que tú vayas a una película de superhéroes, había una destrucción masiva de algo y punto. Y se quedaba así. Ahora no. Ahora lo bueno que es que te cuentan como el making of. En las que habéis visto, la primera parte de esas dos, el tío está en una fiesta y va a perseguir a unos malos. Y claro, tiraste a la araña, pero claro, está en un descampado. No se puede cansar de ir a un edificio. Estas pequeñas cosas que te cuentan, que quedan bien. La verdad es que me ha gustado muchísimo la película. Tiene su argumento en la típica película de explosiones, bombas, que las tiene. Pero al mismo tiempo, pues tiene sus cosas de argumento, de que me enamoro de la chica. Como una pequeña historia. Hay que estar atento a películas anteriores, tipo de vengadores y tal, porque mete spoiler de, por ejemplo, de las vengadores en gays. En gays se llama la película, sí. Si tú realmente no has visto la anterior, puedes verla. Pero claro, te darás cuenta de una cosa que pasa en la anterior y dices tú, esto, claro, esto... Aunque a mí me da igual. Yo, por ejemplo, veo una cosa que me cuentan spoiler y yo sigo viéndola. A mí realmente me da igual. Luego tiene los puntos. En la página web de spin-off te cuenta como los ocho mandamientos de Spiderman. Entonces te cuenta como cosas que tiene que tener Spiderman. Por ejemplo, te cuenta que es un adolescente. Que Spiderman no tiene que parecer un tío de 25, 30 años. Tiene que parecer un tío que va al instituto. ¿Vale? Un adolescente. O sea, sea la saga que sea, pase los años que pasen, tiene que parecer un adolescente. Luego, que es torpe. Que es un tío torpe, que se cae, que tira una telaraña y me tropiezo. Es un chaval de 15 años, oye, 16. O sea, eso es lo que tiene que ser Spiderman. Luego, el tema de la identidad secreta. Mi amigo sabe quién soy, el otro no sabe. Luego, eso. Luego que él esté en Nueva York. Aunque esta se basa en Europa, ¿vale? Pero yo me muevo por Nueva York. Que hay una cosa que cuando ellos vuelven de Europa, vuelven al aeropuerto de New Jersey. Que es Newat, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero es el de New Jersey. No es el JFK ni la guardia, que también creo que está en Nueva York. Es uno de New Jersey. Luego que es un superhéroe en solitario. No es el típico superhéroe que me junto con dos o tres. Es como yo, mi rollo. Y luego que no tiene que hacer super salvar el planeta. Es, no, no, yo pues ayudo al ladrón que ha robado la panadería de mi barrio. Ayudo, yo que sé, a bajar un gato de un árbol. Es como tu amigo y vecino Spiderman. Y está muy bien. La película se basa en que ellos se van a Europa con el instituto, ¿vale? Normal, de excursión. Y claro, él dice, ojo, yo quiero desconectar. Yo quiero irme. Después de todo lo que ha pasado en la anterior película, en la de Ingame. Y de lo que pasó, claro, es que esto debo contarlo. Porque si no, no os vais a enterar. O sea, el anterior, el malo, el Thanos este, el Thanos marranos este, se carga la mitad del planeta. Desaparece la mitad del planeta. Entonces hay como un laxo donde se mueren. Luego los vengadores consiguen que vuelvan. Entonces, ¿qué pasa? Que un tío ha desaparecido durante cinco años, pero yo en cinco años he crecido. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, mi hermano era más pequeño que yo y ahora es más grande que yo. O sea, ahora yo me fui cinco años y cuando he vuelto mi hermano es más grande que yo. Entonces, todo como que ha cambiado para mucha gente. Entonces, cuentas eso del tema del laxo. Se van de vacaciones. El tío, después de todo lo que ha pasado, dice, no, yo lo que quiero es irme de vacaciones. No me quiero llevar ni el traje ni nada porque me quiero ir de vacaciones. Y la tía, tía May, que ya sabe que él es Spiderman, le dice, llévate el traje. Dice, sí, sí, me lo llevo. ¿Y qué pasa? Que luego llega al aeropuerto y le ha metido el traje. Dice, se te olvidaba esto del traje, no sé cuánto. Le abre la maleta allí en aduanas y, bueno, hace como un poquito de broma porque dice, esto no puede llevar fruta, tal. Y nada, él está ahí tranquilamente. Luis Fury le está llamando porque hay una movida, ¿vale? Con un tío que es que... Claro, esto me recuerda a las primeras películas donde había un tío que se convertían como en arena. Entonces, digo, pues este era como un mismo tío pero que se convierte en arena, se convierte en agua, se convierte en fuego, se convierte en piedra, como los cuatro elementos, ¿vale? Entonces el tío está atacando, pues, las grandes ciudades. Roma, Praga, Londres, cosas así. Entonces, están llamando a Spiderman para que les ayude. Y claro, Spiderman dice, yo soy un tío que ayudo al vecino que le roban y poco más. Pero claro, no me metéis en estos líos. Y el tío como que no le quiere coger el teléfono ni Fury. Al final, bueno, le coge el teléfono y tal. Y bueno, se monta todo esto. Lo bueno de Spiderman es que tanto esta película como la anterior, al final, consigue salvar a todo el mundo sin superpoderes. O sea, los poderes que él tiene, que él tiene los cuatro superpoderes que él tiene. Que es mucha fuerza, mucha agilidad, capacidad de pegarse a las paredes y el sentido de la nido, ¿vale? Y las redes, que puede tirar redes. Luego, claro, Tony Stark le dio toda esa potencia con el supertraje, con un montón de cosas. Aquí vuelve al traje normal, que tiene cosas, pero no es el supertraje superfamoso. Es el tipo de traje, que no es el traje este con los nanos no sé cuánto, que se pone la máscara y se la quita. Que tú tienes que quitarte la máscara, que es como una tela, ¿vale? Entonces van allí, está enamorado de la chica, está a ver cómo se lo dice. Está bien porque basa en tema de la típica excursión de instituto de película americana que van a Europa con soy un superhéroe. Y al final, él consigue hacerlo todo sin los superpoderes. Va a atrapar al malo y hacerlo todo. Aquí quedas hasta el final de la película, porque al final de la película cuentan una cosita, que te quedas como, joe, ¿y ahora qué pasa? Porque claro, cuentan una historia que es como, y ahora cómo van a hacer la tercera parte con esto que han contado. O sea, que es bastante importante. Dura dos horas y algo, dos horas y media, ¿no? Llegarían. Dos horas y algo, y diez minutos o algo así. Lo que pasa que, me imagino que habrá una versión extendida, porque yo en el tráiler, creo recordar en el tráiler, que sale una imagen del hombre que hace los sándwiches en Queens, donde él va en la primera parte a comprar un sándwich. Ese actor es un actor dominicano, ¿vale? Entonces, en el, lo diré, en el tráiler, yo le vi. Entonces, no sé si es que hay una versión extendida donde él sale. Porque sabemos que esa película que te vas a ver en el cine, luego está la versión extendida. O sea, la de Avengers, la Endgame, la última de Vengadores, sí, es muy grande, dura dos, casi tres horas, pero luego hay una versión extendida, que no sé qué meterán ahí, pero hay una versión extendida con algunas tomas más. Entonces, recomiendo muchísimo la película, está muy, muy bien. A mí me ha gustado bastante. De hecho, la de las Spiderman, la mejor, mejor que muchas, por ejemplo, Capitana Marvel, a mí me pareció un rollo. La he visto dos veces, digo, a ver si es que era la primera vez, la he visto y no me ha acabado de convencer. La vi la segunda y digo, es que es una mierda, es que a mí no me gusta. Entonces, el tema de Spiderman me gusta bastante. Con Superman no sé qué va a pasar, porque Superman está ahí en el aire, con Batman tampoco. Pero bueno, la de la Ley de la Justicia se quedó como que iba a haber segunda parte y se ha quedado ahí en pendiente. O sea, que os recomiendo mucho que vayáis a verla y nada, ya me contaréis qué ofrece. Si os ha gustado el podcast, ya sabéis, podéis darle un me gusta al correcito, o aquí en el vídeo de YouTube. Podéis suscribiros aquí en el canal de YouTube, aquí en este botón de suscribirse. Y los que me estéis viendo en el vídeo de YouTube, os vemos en otro vídeo y en el que os estáis escuchando en el podcast, pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao. Chao.